saludos hace seis años yo hice el vídeo de travesuras de nikki jam todos los vídeos que explotó su carrera y fue uno de los vídeos que también explotó la mía hoy día tiene más de un billón de views en youtube y una de las cosas que yo me arrepiento de ese vídeo es que como yo no sabía usar la cámara red fue mi primera vez usándola no hice color correction para nada ni se lo envía a nadie porque porque me había acabado de comprar una computadora no sabía hacer proxies me tardé editando el vídeo por esa razón y como lo veía tan lindo la imagen nunca había visto una imagen tan perfecto pues no me atreví a hacerle color correction porque pensé que esa era la mejor forma que se veía hoy día me arrepiento y aquí en adobe premiere les voy a mostrar un poquito de cómo hubiese podido quedar no vamos al davinci resolve ni vamos a ninguna de esas aplicaciones vamos al adobe premiere que es la que yo uso ustedes saben que la academia tenemos 60% de descuento de todo el bundle de adobe va a estar pagando alrededor de 19.99 mensuales en vez de 60 dólares mensuales uno de los beneficios que tenemos aquí voy a estar mostrándole cómo hubiese quedado si lo colorizaba pero lo voy a hacer en adobe premiere para que usted vean lo bueno que este programa y la colorización dentro antes de comenzar este vídeo tutorial quiero hablarte sobre el entrenamiento gratis que tenemos de 30 minutos la cual te muestra un poquito de lo que incluye nuestra academia ahí yo te voy a demostrar los trucos a cómo mejorar tus tomas y hacer la cinematográfica también te diré los trucos que yo hice para llegar de 0 a 6 dígitos de ingresos con una compañía independiente la cual tú mismo lo puedes hacer y al final del webinar te daremos un descuento de 50% la cual puedes aprovechar y el link está aquí abajo para que reserves tu espacio al entrenamiento gratis y para los que no quieren hacer el entrenamiento y quieren ir directo al grano aquí abajo también está el link con el 50% de descuento para que te una nuestra academia recuerda que tienes acceso de por vida mensual subimos vídeos nuevos para la academia también estarás con una comunidad privada de otros filmmakers latinos alrededor del mundo la cual conocerás y tendrás mucha información de ese grupo también tiene descuento en adobe premiere cc tendrás una librería de vídeos para poder bajar también tendrás los de colores y muchas cosas más y si te gusta este vídeo que vas a ver en un momento por favor dale al botón de like suscríbete a mi canal no olvides seguirme en instagram y seguir a la academia en instagram comencemos aquí importe el vídeo travesuras de yo siempre mantengo un file en mov me voy a buscar de nuevo la edición ni nada de eso porque la verdad complicado hay muchos sonidos que no me acuerdo dónde están y eso se fue hace seis años seis o siete años fue hace siete años que lo grabamos pero salió en el sexto año se fue como en diciembre algo así pero voy a coger algunas áreas para editar no voy a coger todo el vídeo por alguna área por ejemplo puedo escoger esta área de ella que se ve bonita aquí pam pam vamos a escoger unos pedazos los que yo piense y de ahí hacemos el vídeo definitivo el performance de él que esté ahí pam pam ese pedazo lo va a escoger y también este está bonito el carro que es la parte que todo mundo le encanta y qué sé yo y ahí estamos vamos a escoger esas áreas por ahora pum ok este pedazo nomás el que vamos a usar hoy ok vamos a darle un poquito más espacio a ella ok esto esto y la del carro ahí está y estamos ok voy a abrir acá arriba en mi web bueno puedo hacerlo acá en color le presionó y sale ves que sale esto acá y lo veo un poquito azul el vídeo voy a tratar mira esto es algo yo no ni he practicado ni nada voy a tratar de hacerlo aquí lo quiero ver a ella un poquito más anaranjada un poquito azul un poquito verde hacemos un poquito el tilt en la orange yo lo hubiese subido el exposure para que sea más claro el vídeo porque está eso está bien de moda siempre podría contrastearlo un poco hay que tener cuidado que no se vea ahí los shadows se pueden subir que los shadows obviamente ves que los oscuros hay que tener cuidado porque antes yo y si yo había hecho un estilo de moda de vídeo que se sucede el calor y esos vídeos pero yo no sé usar eso pero yo le subo siempre un poquito el charo y yo sé que muchos de los las personas que usan el da vinci lo hace también y ahí estamos más o menos el blanco tú puedes jugar ve aquí se puede subir un poco estamos la saturación que es el color mira también se puede un poquito mira ya la diferencia como vamos aquí mira mira qué diferencia más grande puede que el vídeo hubiese sido hasta más llamativo el fader film es mayormente para si quiere hacer el efecto ese como antiguo y eso eso no lo voy a usar en este sharpen que es para que la imagen se ponga más que parezca que tiene más calidad hay que tener muy cuidado si lo baja mucho hay que tener cuidado si lo sube mucho si lo sube un poquito vamos para acá abajo las curvas en este no yo no pienso que necesita mucha curva o sea de bregar con las curvas aquí los shadows los puedo tirar un poquito para el azul aunque yo sé que estábamos haciendo verde hay que tener cuidado la verdad lo tiro más para el verde para que la sombra sea un poquitito verde los midtones que puede ser un poquito la cara de ella la voy tirando más para el anaranjado ya no no te exagere puedes subir aquí el midtone un poco para que la cara de ella sobresalga esto esto mayormente es por si tú quieres coger algo ya sabes vamos a suponer que tú quieres coger el rosita de sus labios y aquí mira aquí esto es para que mejor mira ahora mismo tiene un problema con el cachete y la cara hay que tener cuidado solamente el labio ve que solamente se ve el labio ahí y ese puede subirlo más ahí lo subí bastante lo exageré pero si sobresale un poco los labios mire la diferencia perdón mire la diferencia aquí el labio y a mí me gusta ese color ahora muchas personas me preguntan que cómo yo puedo hacer para la cara cómo arreglarla hay una aplicación que se llama es de red giant que se llama cosmos el 2 y yo la tengo aquí en efectos cosmos eso vale 99 dólares yo les recomiendo que la compren y la puedes poner y miren cómo hace el cosmos si tú escoge aquí con este el gotero este lo coge y lo pones en la cara de ella lo dejas presionado pam y aquí mira la selección de ya si tú ves bien mira la diferencia del color de ella de la cara mira cómo se le arregla la cara bastante aquí puede subirle más que si mira que si el lo suave de la cara o bajarle yo lo dejo por ahí por la mitad y ahí mire la carita ahora se le sube el tolerance un poco y mire cómo queda hay que tener cuidado con no exagerarlo porque a veces parece muñeco pero miren la cara de ella cómo se ve ahora mismo la diferencia un montón mira before after before after le recomiendo mucho ese programa Cosmo 2 de Red Giant y ahí vieron más o menos cómo le arreglé la cara a ella so miren eso que lindo se ve ahora mismo pues el cosmos es bien fuerte so para verlo en este momento voy a tener que renderizarlo miren cómo se ve la cara miren la diferencia mira cómo se ve la cara y mira cómo se viera sin el cosmos ah disculpen y mira con el cosmos y eso es sin Da Vinci ahora vamos para el duro lo que va a hacer con Nicky es lo va a dar un copy paste al color de ella para irnos dejando llevar de ahí y ya se ve bastante bien claro no va a quedar igual porque esto es interior ¿me entiendes? pero le puedo hacer un poquito corrección aquí yo pienso que le podemos dar un poquitito al verde un poquito más yo subiera los shadows de este porque está en interior le subiera un poquito la saturación porque acuérdense que el sol en exterior da mucha saturación mucho color en interior si está y más nublado no se va a averiguar hay que subirle la saturación para más o menos ir acercándonos miren la diferencia gigante yo pienso que ahí ayuda mucho porque la piel de él no va a estar igual que la de ella porque también la iluminación que le dimos a él es diferente ¿me entiendes? tenía la luz pegada bien fuerte y él no tiene el mismo color de piel de ella que ella le subimos el highlight un poco yo pienso que así está bien este o sea, no le des copy paste a todas las imágenes si en diferentes escenografías, diferentes sol porque después se ve bien novato y ahí estamos con ese ahora, ahora vamos a ir a el de ella le vamos a dar, yo le voy a dar copy paste del de Nicky que es este la misma imagen para que así combine con el primero mira, ese ahí está un poquito lobo muy verde le podemos bajar al verde le ponemos un poquito para acá para que baje el verde ya se va más azulito la piel de ella podemos quizás subirle un poquito en los midtones perdona vamos aquí a color wheels match y le subimos el midtone un poquito y ahí mejoró un poquito y le subo acá un poquito para el anaranjado que lo veo rosa y ahí está ese boom, super ya lo veo bastante cerca claro, estaba el sol cayendo era imposible hacerlo igual pero miren la diferencia que así se ve bonito también pero estamos machiándolo ahora vamos al del carro y el del carro le voy a dar la misma copia del último que hice de ella que es más o menos esa misma hora y le doy paste al de ella perdón al carro pero el carro ve muy verde lo veo lo voy a bajar un poquito al verde aunque hay que tener cuidado o bajar el anaranjado la saturación si podemos bajarlo un poco porque aquí había más sol que aquí super eso es super ahí lo veo bastante bien como todo yo no soy un colorista profesional pero sí podemos hacer una diferencia grande machando esto ahí mira, mira la diferencia miren, miren cómo iba quedando miren el bifo miren cómo quedó miren anterior a esta imagen por ejemplo y mira aquí como la corrección y todo miren el before en after y miren los dos a la vez comparación muy diferente bueno eso fue una corrección de color en adobe premiere básica para un vídeo que tiene más de un billón de vistas y fue hace seis años una diferencia muy grande y eso que no lo hicimos en da vinci resolve pero sí ahí les mostré que todo vídeo musical hay que hacer una colorización básica muchas gracias